Tanto me diste de querer, ese momento de placer, antes de que sea tarde. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió, hasta el mínimo detalle. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió, hasta el mínimo detalle. La policía de la única verdad, sacar los peces a despertar, ese espíritu, honor a ti. Vuelve la misma sensación, esta canción ya se escribió. CERTA DEL FINAL 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 CERTA DEL FINAL